Hoy en La Huella te presentamos la propuesta de Franci Vax. Buscan imponer en Tucumán un estilo diferente y por eso apostaron a dos diseñadoras marplatenses quienes destacan en sus productos el diseño, la calidad y los detalles. Las carteras como esta que tengo puesta en el día de hoy vienen de la mano de la diseñadora Lupe Saez quien trabaja en productos 100% cuero vacuno con herrajes bañados en oro, bronce y níquel. Los tapados como el que tengo puesto en el día de hoy son DM. Te cuento que son sastrerías de alta calidad por supuesto con los mejores paños y telos. Su showroom está ubicado en la calle Marcos Paz 637. Fernanda Zamorano te espera para mostrarse todas sus novedades para esta colección Primavera-Verano. Además te cuento que en el programa del día de hoy vas a poder ver la nota a Fernanda Zamorano. Quédate con nosotros y seguí viendo el programa 933 de La Huella. ¡Suscríbete!